Si yo se te deseo adorir, te pasas desde la última vez, el orgullo puede ser, pero nadie siempre le pido que esté ahí, tu alma me entera, que te he hecho una pena, y vuelve cada parte de ti, que te he hecho soltos de la fejón, que sientes cada vez que me da. Gracias por ver el video.